Flor y Canto presenta Señor a quien iremos, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Evangelio y vida Un espacio para reflexionar y comprender la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos, y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberselas lavado, los fariseos y los escribas les preguntaron, ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, ¿Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, ¿De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y observar su tradición? Porque Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, Si uno dice a su padre o a su madre, Todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, Ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido Y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Ustedes dejan a un lado los mandamientos de Dios Por aferrarse a las tradiciones de los hombres. Palabras del Señor Jesús en el Evangelio de San Marcos de este martes 8 de febrero. Otra vez, Encontramos a Jesús en polémica con los maestros de la ley Y los fariseos. En este caso, Los maestros de la ley han venido de Jerusalén, Vienen de la capital, Se supone que tienen más autoridad. La cuestión es sobre lavarse o no lavarse las manos antes de comer. ¿Por qué tus discípulos le dicen a Jesús, Comen con las manos impuras Y no siguen la tradición de nuestros mayores? Jesús contesta haciendo alusión a esa hipocresía y esa doblez del corazón De quien se preocupa de cosas pequeñas, Pero descuida las cosas más importantes en relación con Dios y con los demás. Por eso, Esas interpretaciones convenencieras de la ley, En lugar de ayudar a la buena relación con Dios y a la buena relación con los demás, Se han convertido en un obstáculo. Jesús pone, por ejemplo, Ustedes, con el pretexto de dar la ofrenda al templo, Se liberan del compromiso de atender a sus padres, Como está mandado en el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Y honrar a los padres significa también ayudarlos en sus necesidades, Incluso las necesidades materiales. De tal manera que esta es una obligación primordial, Y no hay que buscar pretextos en cosas secundarias para liberarse de ese compromiso. Los actos de piedad no pueden ser un pretexto para no ayudar a los padres. Jesús quiere insistir en el verdadero culto a Dios y en la auténtica religión. Del corazón viene la bondad o la maldad de las cosas que hacemos y de las cosas que decimos. Jesús enseña la interpretación de la ley siendo coherentes en la fe y en la vida. Se necesita verdaderamente autenticidad en el amor a Dios que se expresa en el amor al prójimo Y en el cumplimiento de nuestras obligaciones de cada día. Por eso hemos aprendido nosotros que primero la obligación y luego la devoción. Es decir, todas las tradiciones humanas, para que sean buenas, Se han fundado en la buena intención de agradar y glorificar a Dios. Pero a veces se pervierten porque vamos buscando la conveniencia y el acomodo para beneficio de nuestros intereses. Que nosotros si nos ocupemos primero de glorificar a Dios y todo lo demás, Enmarcado en esta voluntad de glorificar a Dios y ayudar a nuestros hermanos. Que Dios los bendiga. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Te esperamos en Evangelio y Vida. ¡Gracias!